Una vez más, el pueblo puertorriqueño busca cómo levantarse de la tragedia. Tienes que volver otra vez a comenzar de nuevo. Como todo puertorriqueño, levantarse nuevamente a las 6 de la mañana con lágrimas de entusos y aquí no ha pasado nada. Vamos a comenzar a sacar frango nuevamente. Es tangible el desconsuelo. En el área de Toa Baja, el huracán Fiona destruyó el negocio que Don Carmelo ha mantenido en pie desde hace 50 años. Asegura que no le queda de otra más que cerrar. Esta es la quinta inundación que yo llevo aquí, quinta, que he perdido todo. Pero empiezo de nuevo, por esta vez ya las puertas no me dan. Sus hijas y nietos ayudan con la limpieza. Hasta aquí fue que estuvo el agua alrededor de unas 24 horas. Pero el fango parece interminable y sin agua potable limpiar estaría imposible. Como ellos, el 45% de los puertorriqueños no cuentan con este servicio básico. Solo un 26% tiene energía. Más de 800 personas han buscado refugio en 44 albergues alrededor de la isla. El gobernador y un equipo de FEMA hicieron un sobrevuelo para continuar el recuento de daños. Unos 600 soldados están apoyando a las comunidades más afectadas. Los acompañamos por su recorrido en Ponce. Cuénteme, ¿cuál es la misión hoy? En Puerto Rico, como resultado de la lluvia escopiosa, hay cerca de 12 comunidades en distintos municipios que se han visto aisladas. Por ello, la Guardia Nacional reparte cajas con alimentos y agua, suficiente para unas cuatro personas por una semana. Pero familias como esta, que perdieron el techo durante la tormenta, tienen otras necesidades urgentes. Me gustaría, pues, el zinc, si nos pueden brindar la ayuda, comida, obvio, porque, pues, va a pasar, va a seguir lloviendo, se nos mojó todo. Lenta y dolorosamente, avanza la recuperación tras la catástrofe. La restauración de Puerto Rico es especialmente complicada porque aquí se compila un desastre sobre otro. Y el edificio detrás de mí es buen ejemplo. Hoy, esta madrugada, se desplomó, pero tenía daños estructurales desde principios del 2020, cuando los terremotos sacudieron la isla y ahora el huracán Fiona vino a terminar de tirarlo. Es un buen reflejo de muchos de los problemas aquí en Puerto Rico, especialmente la energía. Si no se tienen cimientos fuertes, difícilmente se va a aguantar la tormenta. ¿Vani? Qué difícil. Muchas gracias, Lourdes. Afortunadamente no había nadie en ese edificio.